Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Miren, en la máquina financiera, hay muchísimas personas interesadas en este tema. Su principal fortaleza es el conjunto de especialistas que tenemos, que nos brindan información. Y por eso es tan importante insistir en el tema del desarrollo individual. Para que seamos innovadores. Para que seamos educadores. Para que desarrollemos a nuestras familias. Y lo primero, comenzar nosotros mismos. Comenzar en nuestra, en como individuos, a cambiar. ¿Y cómo vamos a cambiar? Con una primera pregunta. ¿Cuál es mi habilidad principal? En nuestro equipo recomendamos que esta pregunta nos la hagamos durante una semana. ¿Cuál es mi habilidad principal? ¿Cuál es mi habilidad principal? Y anotemos las respuestas. Esa misma semana, le vas a hacer esa pregunta a tus familiares. Al familiar 1, al familiar 2. Preguntarle. Familiar, ¿Cuál es mi habilidad principal? Y ese familiar te va a decir, bueno, esta, aquella, en fin. Preguntarle a todas y cada una de las personas de tu familia, ¿Cuál es tu habilidad principal? Después preguntarle a nuestros amigos, ¿Cuál es tu habilidad principal? A nuestros compañeros de trabajo. Hacer esa encuesta en toda tu red. Para recibir las respuestas y evaluarlas. Si existe algún patrón, Algunas respuestas que se repiten por encima de la media, Bueno, evidentemente, Tienen una habilidad notoria. Y entonces la pregunta será, ¿Estoy utilizando esa habilidad principal? ¿Estoy explotándola en el buen sentido? ¿Puedo construir un emprendimiento con eso? Si la respuesta es sí, Y ya lo estás haciendo, Bueno, refuerza esa habilidad principal. Comunica a tu mercado cuál es esa habilidad principal. Y haz de esa habilidad un negocio. Si es así, Pregúntate, ¿Cuál es el mercado para esa habilidad principal? Sería la segunda pregunta. ¿Cuál es el mercado para esa habilidad principal? ¿Está cercano a mí? ¿O está más allá? ¿Está afuera? ¿Está cercano y afuera? ¿Ese va a ser el tamaño? ¿Esa va a ser la visión? ¿El scope de tu idea? ¿Esa idea puedes expandirla a través de ese mercado? Tercera pregunta. ¿Tengo los recursos para desarrollar esa idea? Si tienes los recursos mínimos, Que aquí denominamos atómicos para ellos, Bueno, entonces, ejecutalo. Esto es fundamental Para que puedas Desarrollar Esa habilidad principal Y alcanzar esos mercados. ¿Cuáles son los recursos? Y si no tienes los recursos O considerando que el mercado es muy grande Y estás desperdiciando una oportunidad Pedir entonces los recursos a los inversionistas O al sistema financiero O a los bancos Pedir entonces esos recursos Con un plan de negocios Esto es fundamental Para que puedas alcanzar Los objetivos De crear un emprendimiento exitoso Y tener una fuente de ingreso fundamental Ya sea adicional O dedicada exclusivamente A este emprendimiento Esto te va a ayudar A describir tu negocio Entonces el negocio que actualmente tienes Reescribirlo O Determinar Cuál va a ser tu nuevo negocio Haciéndonos esas preguntas ¿Cuál es mi habilidad principal? ¿Cuál es el mercado en el que puedo Utilizar esa habilidad principal? ¿Cuáles son los recursos con los que cuento? Para ejecutar esa acción Porque es muy importante ejecutar Es muy recomendable comenzar pequeño Porque así minimizamos El nivel de riesgo Y a medida que vamos evolucionando Vamos expandiendo como Una espiral Esa Idea Ese emprendimiento De manera que nuestro riesgo sea mínimo Que estemos siempre Dentro de unos límites Seguros Esto es importantísimo Porque no podemos poner en riesgo Nuestro capital innecesariamente Así que aplica la gerencia en tu vida productiva Esto es gerencia para todos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!